Saludos, gracias, muchas gracias al pastor Dario Mateo que una vez más está con nosotros bien temprano en la mañana para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, pastor. Buenos días, William. Qué bueno que el Señor está con nosotros y nos bendice. Hoy yo quiero abordar sobre la paz que debe reinar sobre los dominicanos un día antes de las elecciones. Quiero usar como base bíblica el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que dice Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel le tocó interpretar un sueño al rey y dentro de eso nos reveló una verdad que ha tomado sentido universal. A pesar de la voluntad popular que de hecho Dios usa y respeta, hay una palabra dicha de que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Si se interpreta este pasaje en el sentido usuario ordinario, cualquiera puede pensar de que Dios tiene bandería política. Dios es soberano y Él está por encima de todo. Él es que muda inclusive los tiempos y es quien da la sabiduría a los sabios. Y Dios es quien permite en su soberana voluntad lo que debe ocurrir en cualquier contexto, sea bueno o sea malo. De hecho, Dios quiere el bien para los seres humanos. Sin embargo, ellos mismos construye su destino por su conducta y por su forma de ser. De manera que si un pueblo es un pueblo justo, un pueblo piadoso, Dios va a permitir que quienes los dirigen sean justos sean justos y sean piadosos. Pero si la práctica de un pueblo, de una nación o del mundo es de continuamente al mal y a la maldad, del mismo pueblo va a emerger un líder que seguía y practica la mentira, la injusticia y la maldad. Llamado hoy en el contexto de República Dominicana es que los nervios estén en su lugar. Tengamos paz con ciudadanos dominicanos. Dios tiene control de todo. Lo que sí deberíamos hacer es tener confianza plena en Dios. Que pase lo que pase, República Dominicana seguirá su curso. Lo que sí debo decirle es que todo el que haga mal va a tener una consecuencia. El pueblo, Dios, lo usará en cualquier momento para encostrarle las cosas que hace bien y las cosas que hace mal. Porque la vida dice que lo que el hombre siembra, eso también se gana. Ojalá que cualquiera de los ganadores en esta contienda electoral tomen en cuenta a Dios. Porque la experiencia que tengo es que todos los gobiernos en nuestro país y posiblemente en el mundo, cuando ganan, cuando están encumbrados, creen que el poder es absoluto y no toman en cuenta a Dios y mucho menos al pueblo de Dios. Debo hacer notar que en República Dominicana hay un pueblo que sirve a Dios de corazón y que ora cada día y que trabaja incesantemente para que en este suelo dominicano haya paz haya paz, haya tranquilidad y haya bendición. Cualquier gobierno hace bien con tomar en cuenta a Dios porque Él es que pone reyes y quita reyes. Él hace que haya popularidad y también quita la popularidad. Ahora, Dios sí le da oportunidad a los líderes para que ellos reconozcan que Él es el único soberano quien muda los tiempos, quien da la sabiduría a los sabios, el que pone reyes y quita reyes. Ojalá que los dominicanos en este momento podamos confiar más en Dios que en los políticos. Y hacemos bien de orar por ellos para que puedan gobernar con condura. Pero esas emociones observadas pueden llevarnos a situaciones funestas que no deberían ser. Somos hermanos aún cuando se simpatice por diferentes colores. Somos hermanos, somos dominicanos y todos aspiramos al bienestar de este país. Así que usted que me escucha, amigo y hermano, ojalá pueda tener paz en este día y estar dispuesto, a pesar de sus emociones, que los resultados que la Junta del País basada en la verdad y la justicia nos dé, que podamos acantar sin que haya niturbio secundario, sino que podamos tener unas elecciones bendecidas y en orden por la madurez que históricamente ha adquirido este pueblo dominicano. Anhelamos en este día la bendición de Dios y yo quiero que usted me acompañe en esta vípera de elecciones hacer una oración para que el Dios de los cielos cumpla su designio en República Dominicana y los dominicanos estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios expresada a través del pueblo en las urnas. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana vípera de unas elecciones generales en nuestro país, nosotros oramos, me uno a los amigos y a los hermanos que en este momento me escuchan para pedirte que estas elecciones transcurran en paz, que la Junta Central Electoral, guiada por sus autoridades, electa para tales fines, puedan conservar la prudencia, la integridad, la seriedad y que el pueblo dominicano al recibir los resultados emanados de justicia, integridad y verdad podamos aceptarlo, que no haya antiturbio, que no haya contienda, Señor, que República Dominicana pueda continuar en paz. Yo creo lo que dice tu palabra, que tú pones reyes y quitas reyes y a pesar de las propagandas, las campañas políticas, la denigración, la mentira y los engaños, va a quedar en el poder quien tú quiera que sea. Señor, te agradezco porque te ha revelado a nuestras vidas y nos ha hecho comprender esta verdad de tu palabra. Yo bendigo a los dominicanos en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a los oyentes, bendigo a cada persona que esté en expectativa en este día y declaro en el nombre de Jesús por la autoridad de la palabra que todo transcurrirá en paz en República Dominicana para gloria y honra de tu nombre y beneficio de este país. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias al pastor Darío Mateo por este mensaje a esta hora de la mañana en vivo y en víspera de unas elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. Buenos días, pastor. Amén. Amén. Amén.